El 20, güey, llévatelo. En el árbol que está allá, mamá, mira, ese árbol que está aquí. ¿Escuchaste eso? ¿La puerta que se cerró? ¿No ves esto? No fui yo, güey, yo estaba aquí parado. ¿En el paso que escuchaste? Sí. ¿Ese no fui yo? ¿Tú cerraste la puerta, güey? Güey, yo estaba aquí. ¿Tú no te asomaste acá? Yo quería sacar mi celular para grabar una historia. Y escuché por allá, pero no sé si es de abajo, ¿de dónde? Yo creo que tú ya has cerrado la puerta, escuché, amor, güey. No cerré, güey, yo ya estaba acá. El 20, güey, llévatelo. En el árbol que está allá, mamá, mira. 11 de la noche y según hoy, el diablo anda suelto. 12 de la noche y según hoy, el diablo anda suelto.